Bien, posicionado en la capa volumen 1 voy a agregar una sub capa, que voy a llamar techo. Techo, en este caso, selecciono el plano superior, cancelar, selecciono el plano superior y cambio capa de objeto, lo apago. Vamos a unir estos planos, la tecla shift, presionada, voy seleccionando y quiero unir esos planos, que son las paredes, digamos. Y las paredes tienen un cierto espesor, se ve. Entonces vamos a dar un espesor, vamos a hacer un offset, curvas, planos, superficies, perdón. Decíamos, hacemos un desfase offset de las superficies, esas. Confirmo con Enter. Hacia afuera no. Invertir lados, hacia adentro. Y distancia 0.2, está bien. Confirmo con Enter. Voy a cambiar el modo de visualización. Vamos a la... Bien. Hay un cierto espesor. Se ve hacia adentro. Y desde ahí nacen las paredes interiores. Esas son paredes. ¿Estamos? Que es lo que tenemos que dibujar ahora. Entonces estamos en el... En el layer volumen 01. Vamos a crear un nuevo sublayer que se llama... Paredes. Paredes. Que sea corriente. Vamos realmente a seleccionar eso que está ahí, que son todas las paredes. Sí. Ahora sí. Aquí también, también a los planos. Esas son las paredes. Vamos a seleccionar las paredes. Que me cae para objeto. Perfecto. Vamos a la lista superior entonces. Y lo que hacemos ahora es empezar a modelar esto. Que está por acá. Ahora vamos a trazar nuevamente líneas curvas. Esas. Voy a comenzar desde atrás a propósito. Voy a salir así. Si total después de eso con otro comando lo puedo ir modificando. De manera tal que pudiese hacerlo recto. No lo voy a hacer así. Voy a trazar una línea. Desde ahí. Hasta ahí aproximadamente. Enter. Voy a hacer trim. Simplemente recortar. Unir. Todo. Y volver a trabajar con puntos de edición. Bien. Una vez que esté con los puntos de edición nuevamente. Puedo ajustar. Esta curva. Y podría hacer lo mismo por acá. Por ejemplo. Puedo mover. Los puedo llevar más arriba nuevamente. Hasta que quede conforme. Con lo que estoy haciendo. Y esto puedo unirlo con una línea. Desde el punto final. Hasta el punto final. Y unirlo. Enter. Vamos a cambiar el modo de visualización. Alambre. Tenemos allá en el piso esta curva. Perfecto. Que lo mejor que puedo hacer es proyectarla. Allá arriba. No moverla. No copiarla. Proyecto la curva. Esa. Enter. Allá arriba. La superficie. Enter. Entonces veo que se ha copiado. En aquel lugar. Muy bien. Lo que tengo que hacer ahora es extruirla. Como un sólido. Para fusionarla con las paredes. Y hacerlo hasta la altura del techo. El techo está ahí. Aunque ahora no se vea. Y hasta ahí es hasta donde quiero hacer la extrusión. Entonces voy a hacer una extrusión. Curva. Selecciono esta curva. Confirmo con Enter. Voy a ir hacia arriba. Y. Puedo extruirla hasta donde quiera. Hasta ahí por ejemplo. Bien. Esta pared es un sólido. Tendría que haber cortado el nivel del techo. Ahí se ve bien. Entonces voy a hacer una grosería. Ahora voy a extruir esta superficie. Voy a meter hacia arriba. Está a dos lados. No. Fantástico. Lo tengo por ahí. Voy a dar vista tipo alambre. Voy a hacer una sustracción. Una operación booleán en el sólido. Sustracción. A ese sólido. Que es la pared. Enter. Le sustraigo el sólido del techo. Enter. Entonces quedó cortado al ras. ¿Se entiende? Ahí está. La pared quedó adentro. Si yo oculto. Vamos a capas. Si yo oculto el techo. Ahí me quedó esta pared. Ahora bien. Son dos sólidos distintos. Los quiero unir. A esa pared. Le abono a esa otra pared. Confirmo con Enter. Ahí lo tenemos. Bien. El piso está al mismo nivel. Arriba después habrá que arreglar ese tipo de cosas. Vamos a hacer este empalme por acá. Voy a empalme de radio variable. Selecciono el ángulo. 0.2. Estaría bien. Podemos modificarlo. Podemos darle 0.3. Parece un poco más grande. Pero es más grande los radios. Ahí confirmo con Enter. Siguiente radio. Sí. 0.3. Confirmo con Enter. Definir todos los radios. Estamos de 0.3. Enter. Entonces si yo hago un zoom. Veo 0.3. Si hago por encima acá. Podría variar el radio. ¿Ves? Gráficamente. Vamos a dejarlo en 0.3. Y abajo también en 0.3. Confirmo con Enter. E hizo el empalme. Esto de ahí lo vamos a arreglar después. Al final de todo. Bueno, vamos a todas las paredes. Hacemos un corte total. Gracias. 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 Tienes un montón de paredes extremadamente altas. Ahí se ve. Inclusive está el plano del techo. Lo apago. Tengo que recortar esas paredes. Todo eso que sobresale lo tengo que cortar. Entonces voy a volver a activar. A prender. El plano del techo. Voy a hacer la misma grosería, digamos, que hice hoy. Voy a hacer una extrusión de esto. O sea, estándar. A partir de un plano. Que es ese. Selecciono la superficie. Perdón. No. Vamos de vuelta. Selecciono esa superficie. Enter. Y hago una extrusión hacia arriba. Que cubra la totalidad de esas. De las paredes que sobresalen. Hasta por allá. Lo que voy haciendo ahora es. Hacer una sustracción. Es decir. Hago la extrusión. Hago la extrusión del. Del techo. Un volumen que abarque. Que supere a las paredes. En esa parte superior. Voy a hacer un tipo de alambre. Ahí estamos. Voy haciendo sustracciones. Es decir. Por ejemplo. A estas tres. Voy tomando de a poco. Para que no me dé error. Sustraigo esa parte superior. Estamos. Y las recorté. Ahí estamos. Entonces. Puedo ir viendo. Ahí está. Las paredes se van cortando. Y van quedando. Al nivel del techo. Tengo servicio con todas las paredes. Con todos los sólidos que sobresalen. Del techo. Al final. Luego de haber recortado todo. Debería quedar algo así. Estamos. O sea. La totalidad de las paredes. Construidas. Respetando el nivel del techo. Lo que resta hacer ahora. Si es una unión. Una unión booleana. De todos los sólidos. Que hay acá. Selecciono todos los sólidos. Menos el piso por ahora. Y confirmo con. Enter. Y ya hice la unión. Vamos a la estructura alámbrica. Vamos a poner un poco la. La planta. Ahí estamos. Y procedo de igual manera. Para hacer esa parte que faltaba ahí. Ese volumen que faltaba ahí. Hago un trim. Por acá. De esto. Así genera hueco. Enter. Selecciono todos. Los uno. Hago la extrusión. Que corresponde. A partir de una curva cerrada. Que es esa. Enter. Voy hacia arriba. Mucho. Prendo el techo. Hago una extrusión del techo. Como superficie. Confío con Enter. Voy hacia arriba. Bien. E intento hacer ahora una sustracción. A ver si la toma. Si me lo permite. Porque está justo en el borde. Se entiende. Ahora se va a entender. Este sólido. Coincide con la pared. Del otro sólido. Vamos a ver si me deja hacer la sustracción. Voy a tener que hacer un pequeño desfase. Hacia adentro. Para poder. Hacerlo. Fíjense. Comando entonces. Substracción. A ese volumen. Enter. Lo sustraigo todo aquello. No lo hizo. Perfecto. Tenemos que hacer un desfasaje. Hacia adentro. Para poder hacerlo. Voy a borrar. Eso. Voy a ir aquí abajo. Y quiero crear una distancia. Entre ese perfil. Y ese que está ahí. Entonces voy a hacer simplemente. Voy a ir a curvas. Estamos modelando. Voy a hacer un desfasar curvas. Selecciono. El espesor. 0.1. O no. Va a ser 0.01. Un centímetro apenas. Se ve. Hacia adentro. Ahí estamos. Selecciono esa curva exterior. Y la borro. Hago ahora sí. Una extrusión. Como sólido. Perdón. Esa curva. Vamos hacia arriba un poco. Por ahí. Hago una sustracción. O sea. Ese sólido que acabo de hacer quedó dentro. Incluido. Dentro de ese sólido que es el techo. No se tocan. No coinciden las paredes. Y hago una sustracción. A eso. Entra. Lo sustraigo a eso. Entra. Y ahora sí. Lo recortó. Vamos a verlo. Renderizado. Vamos a apagar el techo. Y ahí nos quedó. Entonces tenemos todas las paredes. Y ahora tenemos que empezar a redondear los bordes. Y a construir por abajo. Esa especie de escaloncito. De perfil que tiene. Que se ve porque. Todas las aristas esas no existen. Son bordes redondeados. Hay que redondear absolutamente todo.